Mirá, en protocolo de cuidados, diríamos, estamos como el inicio de la pandemia. Todo lo que es el personal administrativo, estamos trabajando con burbujas y lo que es el personal operario también. Los operarios están, los operadores, mejor dicho, están tratando todos los fallecidos como si fuese COVID. La indumentaria y el equipamiento que usa cada empleado es cofias, botas, overol, camisolín, doble guante. Y todo eso, una vez que se tiene contacto con el fallecido, se va sacando por capas, diríamos, para ir desechando. A raíz de los últimos fallecimientos por COVID, ¿tuvieron que reforzar el servicio? Mirá, el personal, somos la misma cantidad de personal, solo que tuvimos que reestructurarnos. Como te decía, estamos trabajando dos cuadrillas, 12 horas presencial y dos cuadrillas en la casa. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una cuadrilla contagiada o una cuadrilla con aislamiento, reponemos con la cuadrilla que está en la casa. Eso lo hacemos una semana y una semana. Los administrativos estamos igual, solo que estamos salteando un poco la burbuja porque debido a la cantidad de fallecimientos es necesario estar presente para atender a la gente. La fase 3 permite los velatorios, hasta 10 personas en cada sala velatoria, eso con una rotación, y lo tenemos muy controlado, con personal de seguridad, tomando la fiebre, controlando la distancia de 2 metros. En la sala velatoria tenemos identificada dónde se debe parar cada persona, con ataúd cerrado. Lo que no podemos controlar es la vereda. Sí, es cierto, como vos me decís, que pasa si hay mucha gente y no lo podemos controlar a eso. Sí, dentro del establecimiento. También la gente está en un momento difícil y es muy difícil también manejarlo, ¿no? Totalmente. Es muy difícil hasta manejar la atención al público. La gente viene y nos dice que es positivo, viene y nos dice que tendría que estar aislada y sin embargo los tenemos acá. Hemos tenido contagio de personal de la empresa con la atención de gente positiva. Por eso nosotros brindamos todo el apoyo tecnológico a las familias. Les decimos que nos manden mail, que nos pasen por WhatsApp, para que no se acerquen. Porque, o sea, es como que no estamos haciendo el corte de circulación. Gracias.